Nueve parques bibliotecas tiene la ciudad de Medellín, cada uno ubicado en un lugar simbólico de las diferentes comunas. Entre esos se destaca el de la Quintana, construido sobre una frontera invisible, o Belén, que hoy ocupa los terrenos donde funcionó la estación de policía. Precisamente este último cumplió 10 años y lo celebraron con un conversatorio, además con el público que ha sido testigo de la transformación en todo este tiempo. Esta biblioteca es un sueño cumplido para este barrio. Atrás quedaron las capturas. Y no es descabellada la idea. La prueba está en los jóvenes que la han visitado desde que eran pequeños. Desde que tengo 10 años y tengo 18 en este momento, hace 8 años vengo a la biblioteca porque es una cuca de espacio. Yo vengo desde que se inauguró. Aquí también alfabeticía, o sea, básicamente mi vida está aquí. Entonces, por eso me gusta mucho. No hay excusa. Una buena lectura se hace hasta paseando el perro. Ahí juegan los perros y nosotros, comadría. Pero no hay mejor recompensa que unir lazos y compartir enseñanzas. Les enseñamos de cierta manera a volar a los nietos. Que no sean tan terrenales como nos enseñaron a nosotros los ancestros. Quien dice que le eres aburrido es porque no ha encontrado el libro indicado o el lugar. Quien dice que le eres aburrido es porque no ha encontrado el libro indicado o 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 ¡Gracias!